Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 5. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando corresponde a la unidad número 1 de representación de datos. Los objetivos para esta clase son los siguientes. Explicar los tópicos del proyecto final. Ahí ya lo explicamos, pero seguiremos explicando hasta que podamos idealizar el proyecto que vamos a realizar como trabajo integrador de fin de módulo. También vamos a dar a conocer los materiales que utilizaremos en el laboratorio número 1 que realizaremos este día jueves. Dentro de lo que es el avance de los contenidos de la materia, vamos a conocer los sistemas numéricos, utilizar el teorema de la numeración, realizar conversiones entre unidades de medida de la información, conocer las diferentes representaciones de datos. Para el día de mañana, yo creo que ya vamos a estar cumpliendo esta unidad porque ese es el objetivo. Entonces, ahora vamos a compartir los objetivos de la clase por el grupo de pasado. Ahí está el joven. Decirles, jóvenes, que todos los días nosotros compartimos con ustedes los objetivos de la clase y obviamente estamos siguiendo, digamos, ¿no? El cronograma de avance que tenemos planificado para la materia de acuerdo al plan de clase. ¿Qué hemos hecho el día de ayer? El día de ayer ha sido nuestra clase en la que ya hemos empezado ya a realizar algunos cálculos. Entonces, entre las actividades que realizamos, entre las actividades de aprendizaje que realizamos el día de ayer, era conocer las unidades de medida. Decíamos que la información o el manejo de la información o la gestión de la información también tiene unidades de medida. Y obviamente, entre las unidades de medida más conocidas que hemos podido ver, era el bit, el byte, el kilobyte, el megabyte, gigabyte, terabyte y petabyte. Decíamos, jóvenes, que los bits simplemente son activaciones y desactivaciones del paso de la corriente eléctrica en un determinado segmento. Pero yo podía ver, podía agrupar esos bitsitos, una cierta cantidad de bits, para poder representar una unidad de medida. Entre las unidades de medida jóvenes más comunes que tenemos son el kilobyte, porque yo puedo, porque generalmente cuando yo creo un archivo, mínimamente se crea, digamos, con un kilobyte, que equivale a 4.092 byte o un kilobyte. Luego tenemos el megabyte, el gigabyte y el terabyte. El megabyte cuando estamos manejando documentos, el gigabyte cuando estamos manipulando archivos de video, por ejemplo. Y el terabyte cuando ya estamos hablando de todo el contenido de archivos que tiene mi computadora. Y el petabyte es una unidad de medida muy utilizada en los supercomputadores de datos o en los servidores de datos. Sigamos jóvenes, entonces, luego decíamos de que la velocidad de procesamiento se mediría en hertz. Y obviamente el hertz me permite, digamos, establecer cuántos ciclos por segundo, cuántos ciclos por segundo se realizan. Por ejemplo, decíamos, si yo tengo un procesador de 3.6 gigaherzios, entonces significa que la cantidad de ciclos por segundo sería de 3.6 mil millones de ciclos por segundo. También les decía de que muchas intrusiones, especialmente la arquitectura RIS, se realizaban en un ciclo de reloj. Entonces, eso daba lugar a que esa arquitectura permitía, digamos, aprovechar las características del hardware, ¿sí? El rendimiento del hardware. Luego, entramos a la parte de lo que era la velocidad, la tasa de transferencia, jóvenes, y las instrucciones por segundo que se realizaban, que realizaban algunos dispositivos. Cuando hablamos de la tasa, hablamos de la cantidad de bits que se pueden transmitir en una unidad de tiempo, por un determinado medio, por un determinado canal de comunicación. Cuando hablamos de la tasa de transferencia, ya establecemos esa cantidad de bits, decimos tantos bits. Y obviamente decimos que esa cantidad de bits se transmitía generalmente en un tiempo por segundo, o sea, en un segundo cuántos bits podían transmitirse. Y las operaciones por segundo, que es muy conocido como EOPS, significaba el input, output, por segundo, o sea, entradas y salidas por segundo. Que permitía saber, jóvenes, cuántas entradas y salidas por segundo se podía realizar con un determinado dispositivo. Aunque eso tenía que ver, jóvenes, con las características técnicas que tenía el dispositivo, la construcción, cómo ha sido, digamos, organizado la arquitectura del dispositivo. También decíamos, jóvenes, de que teníamos diferentes tipos de ranuras de expansión o conexiones para darle más capacidad a la computadora. Entre estas ranuras muy conocidas era el PSI, donde yo podía conectar tarjetas de red, tarjetas de modem, podía colocar tarjetas de sonido, podía colocar una expansión para USBs y así sucesivamente, jóvenes. También tenía una tarjeta que era muy conocida anteriormente para poder colocar la tarjeta de video tal como era la ranura del AGP. Pero actualmente casi todo se está haciendo a través de una ranura llamada PSI Express. Entonces, el AGP de a poquito ya está desapareciendo, por no decir, jóvenes, que el AGP ya ha desaparecido. Pero seguimos viendo, jóvenes, estos detalles. El PSI Express también se sigue, se está utilizando bastante, jóvenes, en lo que es, digamos, la computadora. El día de ayer yo les estaba mostrando a ustedes cuál era el pequeño PSI Express para poder conectar dispositivos que generalmente corren a 1, a 1X. Y obviamente en PSI Express corren, por ejemplo, a 4X, a 2X, a 6X de velocidad por canal. Continuamos, jóvenes, continuamos. Vamos con calmita. También hablamos, jóvenes, de la cacetransferencia de los diferentes medios de interconectividad. Hablamos del cable coaxial, que es redondito, por donde viene la señal de internet a nuestras casas. O el TV cable no deja de ser una red de datos, jóvenes. La gran ventaja de estos cables coaxiales es que yo puedo extender por muchos, o sea, por muchos kilómetros o muchos metros. Entonces, es una gran ventaja, porque en el cable UTP normal que hay dentro de las redes de datos, yo tengo un limitante máximo, jóvenes, de 90 metros, otros dicen 100 metros. Entonces, el cable UTP más utilizado dentro de las redes de datos, LAN, es en la categoría 5E. La categoría 6, jóvenes, aunque ya está vigente, inclusive hasta la 8, de acuerdo a lo que comentan, digamos, ¿no? Los informes, o sea, los informes técnicos no están implementados todavía en muchas redes de datos. Son pocas redes de datos, jóvenes, o más son redes experimentales donde están conectados. Luego tenemos, por ejemplo, la red de datos Wi-Fi, a qué velocidad se transmite y cuántos gigabits por segundo se transmite. Actualmente, jóvenes, todo apunta a quererlo convertir en una red Wi-Fi. Todos los entornos por la facilidad con la que se puede ir escalando en lo referente a la velocidad. Pero tiene un gran problema, tiene un gran reto. Es más que problema, tiene un gran reto tener una red Wi-Fi, porque la red Wi-Fi requiere, jóvenes, de que tengamos sistemas de seguridad implementados bastante buenos, jóvenes. Porque a través de una red Wi-Fi rápidamente puede ingresar a los recursos del sistema de la empresa. Y así, jóvenes, también hablamos de algo muy importante que era la ranura del DMA. Y decimos que la ranura del DMA era muy importante porque me permitía utilizar, jóvenes, la memoria RAM directamente y poder cargar archivos. Entonces, el DMA era un chip gestionador de la memoria RAM para que los dispositivos puedan acceder directamente o se pueda acceder directamente a los dispositivos de almacenamiento. Entonces, aquí creo, no sé si les pasé, jóvenes, pero, pero si no les pasé, les paso ahorita el DMA, ¿sí? Creo que les pasé el DMA, pero a veces suelo olvidarme, pero en caso de que no les pase algo, me tienen que decirles inmediatamente, jóvenes, para que les pueda pasar. Estamos repasando rápidamente lo que hemos avanzado el día de ayer, jóvenes, ¿sí? Reexplicándoles algunos detalles. Entonces, referente a la diferente tecnología de interconectividad, ¿cuáles son los más relevantes? Podemos decir que entre los más relevantes tendríamos este de aquí, lo que sería el cable comercial a través del cual nos llega el Internet a la casa, ¿sí? Uno, ¿cuál más es relevante de todo lo que tenemos aquí? Es muy relevante, jóvenes, la categoría 5E, no porque sea la mejor, sino porque es la más implementada dentro de las redes de datos, ¿sí? Otra tecnología de interconectividad, cuando hablamos de Wi-Fi. Entonces, ¿qué más? Tenemos lo que se llama la fibra óptica. Aunque la fibra óptica no está implementada en su velocidad máxima, pero vamos a seleccionar esta de aquí, que es la última publicación de la velocidad de la fibra óptica. No estoy al tanto, jóvenes, cuál es la velocidad que tienen, digamos, las interconexiones en fibra óptica. Así que, vamos a colocar esta de aquí. En USB, la mayoría de los equipos jóvenes que están viniendo ahora ya vienen con USB 3.1 o primera generación o segunda generación. En los equipos nuevos, jóvenes, casi la mayoría viene con USB 3.1 o segunda generación. Ahora, puede ser que haya algún equipo nuevo que esté viniendo con USB 4.0. En PCI, la mayoría trabaja jóvenes con PCI Express de 32X, los últimos que están viniendo, ¿sí? En DDR, vamos, DDR, están trabajando con DDR4, DDR5 y, obviamente, DDR5 ocupan para este tema, de lo que es la instalación, digamos, ¿no? O la incorporación de tarjetas de video. La velocidad que existe en la interconexión de la memoria RAM al microprocesador es muy relevante, jóvenes. Porque eso me permite mantener, trabajar alineadamente, jóvenes, con la velocidad con la que realmente trabaja el microprocesador. Siempre deben colocar la mayor velocidad, jóvenes, en lo referente a la memoria RAM. Si usted le coloca una velocidad mínima, obviamente, el acceso a la memoria RAM va a ser muy lento. Muy lento. De la RAM al DMA, dice, ¿no? Aquí te colocaremos este de aquí, jóvenes, porque cada procesador tiene sus características, ¿sí? Porque ahora ya estamos trabajando también con UltraDMA, que son procesadores de muy alta velocidad. Fíjese, a 167 megabits por segundo. ¿Qué significa esto? Que estos chips DMA trabajan a grande velocidad. O sea, la transferencia de datos a través de ellos es muy alta, jóvenes. Entonces, les decía de que, ya les había explicado el día de ayer, de cómo funcionaba el DMA. El DMA era como un chip intermediario. Aquí tenemos al DMA. El DMA era un chip intermediario entre la memoria RAM, ¿sí? Y los periféricos. Entonces, fíjese, aquí tenemos al DMA. Y el DMA es el que gestionaba, ¿sí? Se comunicaba con los dispositivos de entrada y salida, input, output, dice, ¿no? Y la memoria RAM. En realidad, eso es lo que hace él. Agarra y nos conecta. Ya sea para poder leer o guardar. El DMA, ¿qué hace? Pero el DMA no lo hace solito porque quiere hacerlo, sino que la CPU es el que le da la orden. Le dice, por favor, haga esto. Usted sabe hacerlo. Entonces, la CPU lo que hace es simplemente delegar. Él delega, delega, delega. Funciones y él lo va haciendo. Bien, jóvenes. Sigamos. ¿Qué más hemos podido ver en esta parte? Cuando fuimos bajando, jóvenes, hemos podido ir viendo una tabla comparativa. Y habíamos resaltado, jóvenes, algunas filas de las ranuras más utilizadas. Entonces, tenemos aquí el PCX, miren, las AGP, tenemos PCI Express, varios PCI Express, miren, de diferentes velocidades. Pero, ¿para qué tenemos estas tablas? No es tanto para que no las aprendamos de memoria. Yo siempre le digo a jóvenes, a los estudiantes, aprender todas las tecnologías de memoria. La verdad es todo, no sé si, es interesante, ¿no?, tenerse otro en la mente. Pero uno más lo aprende conforme uno está trabajando. Cuanto más usted trabaja con una tecnología, usted se lo va a saber continuamente. Entonces, donde esté trabajando, obviamente, todos los datos e información que se manipulan, tiene que saberse lo de memoria. Sí o sí, porque es la mejor manera de poder responder rápidamente. Pero, si no está trabajando con eso, simplemente puede llevarlo a segundo plano, tal como lo hace el sistema operativo. Entonces, tenemos programas en primer plano, como en este caso, está el programa de Google Meets, está en primer plano. Pero Word, Excel y otros más están en segundo plano. O sea, es como que no son tan importantes, pero está ahí, por ahí, más o menos, en el recuerdo. Y hay otros programas que ni nos acordamos. ¿Cuáles son? Los que están instalados y no lo hemos hecho correr todavía. Bien, sigamos, jóvenes. Sigamos. Vamos, vamos bajando. Luego dijimos, jóvenes, que la... Que el disco duro tenía varias partes. Entre las partes más relevantes, jóvenes, era el sector. El sector que tenía un tamaño de 4.096 bytes, que equivalía a 4 bytes. Pero, en un inicio, el sector era bien pequeñito. Era bien pequeñito. Al extremo, que un cluster tenía varios sectores. ¿Están de acuerdo? O sea, un cluster tenía varios sectores. Pero los sectores fueron haciéndose cada vez más grandes, que al final lograron ocupar o tener el mismo tamaño de un cluster. Por eso es que hoy en día hablar de sector o hablar de cluster es lo mismo. También decíamos, jóvenes, que dentro del disco duro se implementaban sistemas de archivo. O sea, hay un software gestionador de los archivos, las carpetas y todo lo que hay. Entre esos sistemas de archivos, o entre los sistemas de archivos más conocidos, teníamos el NTFS, al FAT16, FAT32 y XFAT. En el sistema operativo actual, por ejemplo, Windows 10, Windows 7, Windows 11, FAT16 cuando trabajamos con Windows 3.11, FAT32 cuando trabajamos con Windows XP, por ejemplo. Entonces, voy a mover esto para acá, para que podamos tenerlo de esta manera mejor, ¿sí? Para que vayamos acompañando la evolución que ha habido. Entonces, FAT16, FAT32, NTFS y XFAT. Y hay otros sistemas de archivos más, pero solamente he colocado estos jóvenes. Porque hay sistemas de archivos de los diferentes tipos de sistemas operativos. Entonces, cada sistema operativo implementa un sistema de archivos propio. Y XFAT es muy común porque es para los dispositivos inteligentes. Cualquier dispositivo inteligente, sea un parlante, sea un teléfono, sea un reloj, lo que sea, trabaja generalmente jóvenes con XFAT. Aquí hay una tabla donde me indica, jóvenes, cuál es el tamaño que debería tener un sector en ese sistema de archivos. En XFAT normalmente maneja estos dos jóvenes dependiendo del tamaño de la unidad de almacenamiento. Seguimos jóvenes. Seguimos jóvenes. Entonces, ahora esta parte. En esta imagen me dice que un disco duro tiene sectores, tiene clúster, también tiene algo llamado como pistas y los cilindros. Pero para esto, para esto quiero hacer lo siguiente. Algo que el día de ayer quise hacer y no me estaba funcionando muy bien. Entonces, voy a hacer doble clic para poder ver este video rápidamente. Simplemente voy a mostrar las cosas más relevantes. Fíjense, en este momento lo que está haciendo, la persona está abriendo un disco de 5.4, así eran los discos, se pulsaba Enter y automáticamente el software empezaba a cargar el programa. El sistema operativo empezaba a cargar el software desde el mismo disco flexible y obviamente usted podía cargar archivos, modificar archivos, podía imprimir archivos, podía realizar tantas tareas. Las impresoras de ese entonces jóvenes eran las famosas impresoras matriciales. Y obviamente las impresoras matriciales jóvenes tenían unos pequeños orificios en la orilla, generalmente, para que no se descompaginen. La resolución de las imágenes en ese entonces jóvenes no era gran cosa, si vale el término. Era realmente sencillo, era muy elemental en jóvenes. En este otro video que tiene un tiempo de 14 minutos, por eso le digo voy a... Vamos a ver este disco duro funcionar en vivo y en directo. Voy a quitar el volumen. Lo que hace aquí en el video este, lo desarma el disco duro. Una vez que va desarmando, va mostrando el funcionamiento del disco duro en el momento, en ese mismo momento. Se pasa y convence que un disco duro cuando se lo desarma entra polvo y se daña. Ahorita tenemos aquí al brazo y en esta parte de aquí del fondo tenemos el actuador. Entonces, lo que está haciendo ahorita está leyendo la pista cero porque está empezando a cargar el sistema operativo. Y obviamente está leyendo la pista cero, el inicio del disco duro. Luego, él realiza algunas tareas, tal vez como el parqueo del disco, realiza tareas como el copiado de archivos. Y el día de ayer le pasé varios enlaces sobre el funcionamiento del disco duro. Lo cierto es que el disco duro, jóvenes, está pasando ya de moda. En este momento, él está formateando el disco duro y fíjese lo que pasa cuando formatea. Obviamente, modifica la pista cero. La pista cero se encuentra en esta parte de aquí, en esta parte inicial, en el borde del disco duro, se encuentra la pista cero. Entonces, modifica el contenido de la tabla de asignación de archivo en el sector de la boot. Y ahorita lo que está haciendo, está realizando copias. Mire a qué velocidad se mueve el cabezal del disco duro internamente. Por eso es que cuando encuentra un polvito o algo, lo que hace es rayarlo el disco duro. El disco duro está tan pulido, pero tan finito, tan limpio, fíjese que parece un espejo. Pero si usted le coloca el dedo, automáticamente ese disco duro queda inservible porque le transmite grasas y otro tipo de sustancias que no son bien. Esto, de eso se trata este video donde muestra el funcionamiento del disco duro, pero abierto. Obviamente, este disco duro ya no va a servir y si sirve sería muy, una casualidad, pero muy poca. En este momento, el disco duro se ha logrado parquear. Entonces, el día de ayer tengo entendido que le he pasado varios videos, ¿correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero. Le pasé. Sí, ajá. Es que ayer me olvidé de pasarles algunos materiales y obviamente dije, wow. Y ayer necesitábamos hacer eso sí o sí, pero a veces no es posible, jóvenes, de ver todos los videos. Así que usted va a ver los mejores videos. He tratado de clasificarlo, vamos a decir, del más interesante o del más básico al más complicado. Vamos a decir, que nos enseñan más. Así que le pido, por favor, de que los vean, aprendan. No hay otra manera, jóvenes, de poder aprender, sino viendo tanto material. Hace mucho tiempo atrás, jóvenes, nosotros no contábamos con tanto material para poder aprender. Así que lo único que teníamos para estudiar eran los apuntes del profesor. Por eso el profesor antiguamente lo que hacía era vaciar lo que tenía en su cabecita a través de la pizarra y el estudiante copiaba esos contenidos. Hoy en día ya cambió eso, jóvenes, porque hay tanto material. Así que el docente cumple un rol estratégico, el de poder gestionar toda esa información que hay disponible para que el estudiante pueda aprender y el estudiante aprender a poder buscar también información y poder ser, jóvenes, el arquitecto de su propio conocimiento. Entonces nosotros hoy en día le enseñamos a usted a pescar, como decíamos, ¿sí? Para que usted aprenda a aprender. Se convierta en un estudiante autodidacta. Esa es la idea, jóvenes. Entonces ya hemos cambiado ya, jóvenes, en este nuevo siglo lo enfoque y esto con la educación virtual que a veces nos cuesta todavía los docentes llevar, la tecnología no nos acompaña, un montón de cosas que pasan, jóvenes. Entonces nosotros vamos adecuándonos, jóvenes, a las exigencias de este nuevo siglo. Lo cierto es que ustedes ya son personas, jóvenes, que van a tener mucho que comentar a sus hijos, nietos, abuelos, pero nietos, tataranietos y todo lo demás, ¿sí? Personas que van a ver más adelante porque ustedes son parte de un cambio trascendental de la historia del ser humano en todo el mundo. Sigamos, jóvenes. Avancemos. Entonces, jóvenes, si hemos podido ver esta parte, decíamos que el disco duro tiene varias partes, aunque los discos duros están dejando ya de ser los dispositivos de almacenamiento secundario más utilizados porque están siendo renovados por los SDs o las unidades de estado sólido. Y la verdad es que son interesantes, pero también tienen sus detallitos. Porque es una tecnología que a veces cuesta recuperar información. Así que se necesita, digamos, una tecnología pertinente, adecuada para poder recuperar información. También hablamos, jóvenes, de lo que eran los procesos. Decíamos que un proceso era un software que se había cargado en la memoria RAM. Entonces, si había algo en la memoria RAM, eso es un proceso. Entonces, decía que Control Chip Escape me permitía visualizar, jóvenes, todos los procesos que estaban cargados en la memoria RAM. Entonces, también le decía que había procesos que consumían bastante la CPU. Mire, por ejemplo, el OBS, que es el programa que está grabando la pantalla, está consumiendo el 43%, perdón, el 19.8% de la CPU. La CPU está funcionando en un 42%. Mi memoria, la cantidad de memoria que está consumiendo es 254.2 MB, mire, de la memoria. También está consumiendo el disco duro porque continuamente él está creando un archivo de, se llama un archivo de apoyo, un archivo de intercambio para poder este posteriormente vaciarlo en un formato, en un formato indicado que ya está configurado. Entonces, no hay, por ejemplo, no está transmitiendo nada por red. Pero cuando vemos a Firefox, Firefox sí está transmitiendo información por red. Mire, ¿por qué? Porque Firefox está trabajando con el programa de Google Meet. Y Google Meet sí está transmitiendo información por red continuamente. Mire, entonces, por eso es que él dice que contiene mucha prioridad, es muy alta y está transmitiendo la información. Ahora, fíjese, el 40% de mi CPU aproximadamente, o 40, y póngale 45%, está siempre utilizado. La memoria, 72%. O sea, ¿qué puedo decir con esto? Que sería ideal aumentarle un banco más de memoria, un poco más de memoria a mi equipo para que tenga holgura. ¿Por qué? Porque, mire, ya está llegando en un límite de uso de la memoria. Entonces, el administrador de tarea me permite comprender cómo está, cómo es que se está consumiendo, utilizando los recursos de la computadora, los recursos hardware. La CPU es hardware, la memoria es hardware, el disco es hardware, la red es hardware, jóvenes, incluyendo la energía, ¿sí? Continúo, jóvenes, con el repaso. Y también le decía que había una unidad de medida llamada Quantum, que era una cantidad de tiempo, una cuota de tiempo, que le daba la CPU a cada proceso para atenderlo. Es como cuando usted va al médico, el médico no la atiende todo el día que usted va, sino le dice, bueno, rapidísimo la atiende porque tiene que atender a todos los que están haciendo cola, ¿sí? De la misma manera, la CPU es como ese médico, es como la cajera, es como cuando usted va a realizar algún tipo de consulta, el que atiende la consulta trata de poderse deshacer de usted rápidamente y luego le dice, siguiente, 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 ¿sí? Y si usted tiene una pregunta más complicada, le dice, vuelva mañana, por favor, para que le siga atendiendo. Entonces, así es, jóvenes, el Quantum está constituido por varios clock ticks, que son ciclos de reloj jóvenes que transcurren durante un determinado tiempo, aproximadamente, dice, entre 10 y 150 milisegundos. Bueno, en este último tiempo, jóvenes, esto ya ha bajado a, creo, 2 o 2 milisegundos, ¿sí? Voy a, pero, bueno, esto, esto, esta información que estoy manejando aquí, jóvenes, son de los materiales bibliográficos que le he pasado. Así que prefiero mantenerlo ahí mientras no tenga algo bien confirmado. Entonces, eh, dentro de cierta cantidad de, en un determinado Quantum de 10 milisegundos, pueden ocurrir muchos clock ticks, y en cada clock tick, que es un ciclo de reloj, podría ejecutarse una instrucción, una microoperación en la CPU. Y así, jóvenes, le dijimos también, en la parte práctica, ya voy a acabar este repaso general que estamos haciendo, porque el día de ayer hicimos que un poquito rápido, este, eh, hablamos de que tenían que corroborar, verificar, dice, ¿no? Podemos así investigar, ¿no? Y verificar, vamos a colocar aquí, verificar si la velocidad de transferencia se corresponde con esto que dice aquí, o tal vez es diferente. Es fácil decir, bueno, pero si está ahí, ¿para qué lo voy a verificar? Pero es bueno que usted verifique, tal vez, tal vez alguna de estas velocidades no están correspondiéndose. Acuérdese que estos datos lo hemos recabado, jóvenes, de algunos materiales bibliográficos, y también los estudiantes me han ayudado a construir esta tabla. Por eso le digo, todos los materiales que tenemos aquí, jóvenes, son construidos con mi persona y su persona. Luego entramos a la parte de lo que era el cálculo de la cantidad de espacio requerido para almacenar. Entonces, en esta parte lo que hacemos, jóvenes, nos dan, nos dan un determinado archivo con cierto tamaño, y lo que hacemos es llevarlo a una unidad en común, ¿sí? Por ejemplo, de megabyte, llevarlo a byte. ¿Por qué? Porque en byte es lo que se guarda en los sectores, que son 4,096 bytes. Entonces, aquí lo que hacemos, jóvenes, es poder determinar cuántos sectores van a ser necesarios para guardar este archivo. Ayer hacíamos una prueba, una prueba con un documento donde íbamos metiéndole datos y el documento iba creciendo de un kilobyte, dos kilobyte, tres kilobyte. Entonces, un kilobyte es lo que tiene el tamaño de un sector. Entonces, si tiene tres kilobyte, ya son tres sectores. Si tiene cinco kilobyte, son cinco sectores. Ah, pero, y si tiene uno punto tanto megabyte, ¿cuántos sectores tiene? Ah, tengo que hacer una conversión, ¿estáme acuerdo? Y eso me va a permitir saber cuántos sectores tiene. De la misma manera, tenemos aquí el mismo ejemplo, pero utilizando la regla de tres compuestas. El día de ayer, uno de, si no, si no me acuerdo, si no me olvido, creo que de este grupo alguien me ayudó porque no había escrito correctamente en el Excel, digamos, el número 341. No creo que había colocado 431 o algo así. Entonces, le dije que el compañero, como detectó rápidamente la falla, le dije que tenía 10 puntos. Me tiene que hacer acuerdo luego, cuando estemos el día de mañana en clase, para que se lo registre el cobre. Es otra manera de resolver el mismo ejercicio, ¿sí? Pero hacemos lo mismo. Le dije de que teníamos aquí dos ejercicios básicamente, pero alguien me dijo, ¿y podemos hacer más ejercicios? Sí, está en la guía map. Hay mucho más. Lo único que yo he hecho es copiar dos ejercicios máximos porque estos dos lo hacemos en clase mientras estamos practicando. Ustedes, yo le enseño esto y usted hace uno de estos, verificamos los datos, ¿no? Vemos de que se aproxima y listo, todo bien. Luego hicimos el cálculo del tiempo requerido para almacenar archivos en una memoria secundaria, joven. Y calculamos, jóvenes, cuántos segundos se necesita. Y obviamente, en este caso, utilizamos una unidad de almacenamiento SD. Tenemos una cantidad de 1,525 archivos con un volumen total de 8,527 gigabyte, con una tasa de transferencia de 312 megabit. ¿De dónde saco estos valores? Estos valores los tengo en las tablas de arriba. Así que usted tiene que ver con cuál puede trabajar o cuál tiene, o sea, con qué tasa de transferencia se corresponde al dispositivo de almacenamiento que usted está utilizando. Entonces, acuérdese que hay varias versiones, hay varios modelos, varias marcas, y en cada una de ellas se maneja de forma diferente, jóvenes. Y obviamente, en función de eso es que realizamos las conversiones. Así que eliminé varias cosas aquí, jóvenes, que están un poquito redundantes. Y traté de hacerlo directo lo más simple posible, ¿sí? Entonces, aquí definimos la tasa de transferencia, la latencia, luego calculamos la latencia en segundos. Una vez que tenemos eso, calculamos el volumen de los archivos, pero en megabyte, porque lo tenemos aquí en gigabyte. Mire, en gigabyte, en megabyte lo calculamos. Calculamos el tiempo de transferencia parcial de acuerdo a la tasa de transferencia, cuántos segundos consumiría, porque megabyte con megabyte se va. Mire, eso fue lo que ayer explicamos. Y posteriormente calculamos el tiempo de latencia parcial. ¿Por qué? Porque cada vez que crea un archivo, le consume 0.036 segundos al dispositivo tener que encontrar un lugar donde lo va a guardar, donde lo va a crear. ¿Está me acuerdo? Entonces, ese es el tiempo de latencia. Cada dispositivo tiene un tiempo de latencia, que son un conjunto de operaciones necesario para realizar una determinada tarea. Entonces, ¿qué tiempo le toma hacer eso? Es como cuando alguien le dice, voy a guardar un paquete en el almacén. El primero dice, voy a ver dónde te lo meto el paquete, ¿sí? ¿Dónde lo guarda el paquete? Entonces, agarra, entra, mira, hay aquí, aquí lo voy a colocar. Entonces, sale y le dice, sí, hay espacio, se lo puedo guardar. Y entonces, ese tiempo de ida, verificar, confirmar y venir y decirnos que es posible guardar ese archivo, él se llama tiempo de latencia. Luego, tenemos el tiempo total de grabado, que es igual a qué? El tiempo total, jóvenes, de transferencia del archivo, de todos los archivos, más el tiempo de latencia. Y hoy tenemos un tiempo total en segundos. En realidad, hasta aquí ya hemos cumplido nosotros. Teniendo esto, ya hemos cumplido con el cálculo. Pero quisimos hacer un esfuerzo más y hemos convertido esta cantidad en segundos, jóvenes, en horas, minutos y segundos. Bueno, el día de ayer estaba casi directo, la verdad, todo. Y después me di cuenta, dije, creo que no está muy bien entendible, que esté muy directo lo cálculo. Así que lo he armado, lo he armado, jóvenes, como una regla de tres también, ¿sí? Donde decimos que aquí tenemos el total de segundos y decimos que 3,600 segundos equivale a una hora, segundos con segundos se van y me queda hora. Me quedo con la parte fraccionaria o la parte decimal y eso es hora. Así que eso lo convierto a minutos, representando una hora con 60 minutos. Así que hora con hora se va y me quedan los minutos. Luego agarro la cantidad decimal en minutos y lo convierto a segundos. Entonces un minuto tiene 60 segundos, simplifico los minutos y se me va al resto. No es mala idea que podría hacer esto así, ¿no? Creo que mejor se ve así. Listo. Ya estamos acabando, jóvenes. El repaso del día de ayer, sé que siempre es bueno un repaso porque esta parte es lo que vamos a evaluar el día lunes a más tardar, jóvenes, el día mate. No tenemos una presión, una, como decir, una, estamos desesperados por evaluarlo necesariamente el lunes. Nosotros nos damos tiempo, jóvenes, en función de lo que estamos avanzando y en función de lo que estamos aprendiendo también. Tenemos siempre un límite, sí. Entonces al final, jóvenes, yo concluyo diciendo que para guardar esta cantidad de archivos que hacen este volumen, se necesitan 7 horas, 45 minutos y 15 segundos. Con eso, jóvenes, yo ya tengo un tiempo aproximado para decir a mi cliente en cuántas horas él debería venir. Porque acuérdese que el tiempo que nos dice a veces Windows no siempre funciona, jóvenes. Y con el tiempo, con el pasar de los años cuando haga este tipo de trabajo, usted le podrá decir al cliente hasta de memoria, jóvenes, que en qué tiempo va a terminar. Por lo menos a mí me pasaba eso cuando yo trabajaba en esto. Entonces yo agarraba, miraba los archivos, miraba los tamaños en mi cabecita, calculaba y decía, esto va a estar en dos horas y media. Venga, hace dos horas y media. Va a estar listo. Y listo, venía el cliente y a veces hasta más antes lo hacía. Bien, jóvenes. El último tipo de ejercicio que hemos realizado el día de ayer trataba con el cálculo necesario para poder transferir archivos. Y obviamente nos dan un video bastante grandecito y nos dicen que lo enviamos por Wi-Fi. Y verificamos la velocidad del Wi-Fi y dice que el Wi-Fi envía datos o transfiere datos a una tasa de transferencia de 10 gigabits por segundo. Entonces, una vez que tengo eso, lo único que hago es convertir el tamaño del archivo que esté en megabyte a una unidad que podamos relacionarlo con los gigas. Entonces, de megabyte lo llevamos a gigabyte. Aquí tenemos una regla de tres. Entonces, mira, ahí tenemos los megabytes. Un ratito. Mira, ahí está el megabyte. Aquí está el megabyte. ¿Sí? Y obviamente se simplifica y me quedan los gigabytes. Posteriormente, jóvenes, lo que hacemos es calcular la nueva tasa de transferencia. Acuérdense que la nueva tasa de transferencia está en gigabits. Entonces, tenemos que llevarlo a byte. ¿Sí? A byte. Y hacemos eso, jóvenes. ¿Por qué a byte? Porque eso me dice que es mucho mejor transferirlo a byte porque yo aquí estoy trabajando con gigabyte. ¿Sí? Entonces, lo transfiero, lo convierto a byte. ¿Cómo lo hago? Ocho bitsitos, hace un byte. Entonces, los bitsitos, con los bitsitos se simplifica y me quedan los bytes. Entonces, tengo una tasa de transferencia de 1.25 gigabyte por segundo. Y luego, jóvenes, simplemente lo que hago es simplificar. ¿Miren? Simplifico eso. Simplifico gigabyte con gigabyte y automáticamente tengo los segundos que me permite, o sea, los segundos que va a, que va a, que va a ocupar para transferir ese archivo, para copiar ese archivo de una computadora a otra a través de una red Wi-Fi. Pero usted dice, tal vez, ¿y por qué no lo convirtió ahora a minuto y segundo? Bueno, no, no es muy necesario. Puedo hacerlo. No tengo ni un problema. ¿Sí? Puedo hacerlo. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Esto aquí tiene que seguir todos estos pasos de aquí. Nada más. Y obviamente después va a tener algo bonito como esto. Hora, minuto y segundo. Bien, jóvenes. Con esto he, he, he terminado de poder, este, hacer un repaso de lo que avanzamos el día de ayer porque era justo y necesario, jóvenes, realizar ese repaso porque el día lunes queremos dar exámenes y obviamente tenemos que estar bien, este, tenemos que estar, como se dice, tener claro estos contenidos. ¿Alguna consulta, jóvenes, antes de continuar con el siguiente avance? Yo tengo un ingeniero. Sobre las prácticas, la parte donde tenemos que usar los RPM en los HDD, simplemente elegimos una, un, ¿cómo se dice? Una velocidad, porque varía la velocidad de los HDD entre 90 y 190, creo que era. Sí. Megabay por segundo. Correcto. Usted elige la velocidad de transfer o dirá la tasa de transferencia más acorde. Por eso que en estos ejercicios jóvenes hay este detalle. Yo en matemática discreta le enseño el por qué. Siempre hay un sabiendo qué, ¿está me acuerdo? O diciendo, teniendo lo siguiente. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahí usted está diciendo las consideraciones técnicas que tiene, ¿no? O que usted está diciéndole para poder solucionar el ejercicio. O sea, ¿con qué cuenta? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles han sido los instrumentos, variables, no, valores con los que está trabajando? O sea, unidades de medida con el que está trabajando. Entonces, en un inicio, antes de solucionar un ejercicio, uno hace esa consideración. Teniendo esto, contando con esto, sabiendo qué, uno dice, contando con estos datos, ¿no? O teniendo estos datos. Entonces, recién empiezo a realizar los cálculos. Porque, a fin de cuentas, jóvenes, usted se va a dar cuenta que hay un algoritmo de solución en el fondo de todo esto. ¿Hemos respondido a su consulta, Noel Rivera? Sí, gracias. Entonces, jóvenes, ustedes tienen toda la guía MAP para poder practicar. Tienen bastante ejercicio. Trabajen con sus compañeros, por favor. No se complique. No trate de hacerlo solo, porque a veces solo no podemos hacerlo necesariamente. Es bueno sentarse con alguien para poder realizarlo más rápido. Y, obviamente, hacerlo de forma colaborativa, de forma cooperativa. ¿Por qué? Porque así es como usted va a poder empezar a aprender a trabajar con otras personas. Y se va a preparar para el día de mañana cuando tenga que trabajar en proyectos grandes con otras personas. Entonces, desde ahora, usted ya empieza, como quien dice, a entenderse en el ámbito laboral. Bien, jóvenes. Ahora voy a hacer este documento. Voy a pasarlo posteriormente. Este es la... Esta actualización más, ¿sí? De este material. Entonces, voy a verificarlo y luego se lo paso este material más. Como puede ver, los materiales continuamente están mejorando. Siempre hay un motivo para poder cambiar. Siempre hay un motivo para poder empezar a mejorarlo. Y, obviamente, cuanto más lo ocupamos el material, más se mejora. Y, bueno, son detallitos que a mí me encantan. Por eso es que yo me esfuerzo para poder tener materiales jóvenes que nos sean útiles. Y así tendré que revisar todavía algunos detallitos, tal vez. Creo que ya está listo ya. Entonces, posteriormente lo convierto en un PDF, se lo paso por el grupo de WhatsApp y lo actualizamos en la plataforma virtual, como ya lo teníamos hasta esta versión previa. Bien, jóvenes. Ahora vamos a continuar con nuestro avance. Esta parte, jóvenes, le quiero decir de que ya está... Ustedes ya conocen mucho de lo que vamos a avanzar ahorita. Así que, de todos modos, quiero que usted me haga cualquier consulta para que podamos responder su duda. Lo único, entre las cosas nuevas que vamos a aprender, es el teorema fundamental de la numeración, los códigos y formatos numéricos y los códigos de extensión de errores. Eso es bastante nuevo. Obviamente, es necesario, jóvenes, de que los pueda explicar con bastante detalle. ¿Sí? Entonces, continuaremos, jóvenes. Cuando hablamos, jóvenes, de la informática, cuando hablamos de la computación, necesariamente estamos hablando, jóvenes, de modelos matemáticos, de sistemas numéricos. Estamos hablando, jóvenes, de codificación, estamos hablando, jóvenes, de formas como se puede manipular los datos, como se puede manejar los datos para que la computadora lo pueda computar. Entonces, entre ellos, jóvenes, apareció una corriente llamada sistemas numéricos. Entonces, un sistema numérico, jóvenes, es una descripción matemática que permite a jóvenes describir y construir, jóvenes, los números que pertenecen a un determinado conjunto numérico. Entonces, cada sistema numérico, tiene un conjunto de elementos que permiten realizar tareas. Cada sistema numérico, jóvenes, tiene, por ejemplo, dígitos, puede tener letras, símbolos y operaciones. Y los sistemas numéricos, jóvenes, responden a un conjunto de reglas para poder realizar operaciones válidas. Por ejemplo, en el sistema numérico decimal, podemos tener, por ejemplo, como operación, operación aritmética, operaciones lógicas y operaciones de relación. Y aquí vemos un ejemplo, jóvenes, de este tipo de operaciones. Mire, aquí hay operación aritmética. Aquí tenemos una operación relacional, mire, por aquí, una operación lógica, por aquí, y una operación, jóvenes, matemática. Mire, un modo, un residuo. Pero a su vez, también hay una operación relacional, porque me está relacionando si todo esto de aquí es igual a este numerito cero. Bien, entonces, sigamos, jóvenes. Ahora, cada sistema numérico, jóvenes, genera un conjunto de números. Por ejemplo, el conjunto binario me genera, está constituido y dice por dos dígitos, y estos dígitos se generan de esta manera. Ahora, dice que para poder generar el conjunto binario, necesariamente yo tengo que trabajar con la base dos. ¿Por qué? Porque es binario. ¿Por qué se llama binario? Porque su conjunto numérico consta de dos dígitos. Binario, bin. Y ese conjunto binario puede tener un cero o puede tener uno. Puede adoptar el valor de cero o el valor de uno. Entonces, para poderlo generar, yo lo genero de esta manera. Este es el modelo matemático con el que vamos a hacer. Estamos empezando a descubrir ello. Entonces dice dos a la cero, dos a la uno, dos al cuadrado, dos al cubo, dos a la cuarta, la quinta, la sexta. Mire, todo está en base dos. Cuando yo opero, de pronto digo dos a la cero es uno, dos a la uno es dos, dos al cuadrado es cuatro. Y fíjense que me está generando los valores posicionales de cada dígito que constituye el número binario. Entonces, de sub cero es el dígito cero, de sub uno es el dígito uno, de sub dos es el dígito dos. Y de esa manera, jóvenes, yo voy, si vale término, catalogándolo o colocando los dígitos en función del peso que tiene. Cuando hablamos del conjunto octal, jóvenes, también estamos hablando de un conjunto que tiene ocho dígitos. De cero al siete hay ocho dígitos. A eso llamamos la cardinalidad del conjunto. Y obviamente para generar los valores posicionales del conjunto octal, tengo que colocarlos también en base ocho. Mire, todo está en base ocho, todo, todo. Y inmediatamente empiezo a elevarlo a un exponente de acuerdo a la posición del dígito. Mire, fíjense, la posición del dígito coincide con el valor del exponente. Obviamente cuando voy operándole, yo digo ocho a la cero, uno. Ocho a la uno, ocho. Ocho al cuadrado, sesenta y cuatro. Ocho al cubo, quinientos doce. Ocho a la cuarta, cuatro mil noventa y seis. Fíjense, jóvenes, que los valores posicionales se van generando en función del valor de la base elevado al exponente, que es el valor de la posición del dígito. Sigamos. Continuamos ahora con el decimal. Fíjense que en el conjunto decimal ocurre algo muy similar. El conjunto decimal está constituido por diez dígitos. Usted suma, cuenta, son diez dígitos, por así llamar, decimal, en base diez. Y fíjense que la base es diez también. Y está elevado al valor de la posición del dígito. Mire, a un exponente, o sea, vinculado con la posición del dígito. Diez a la séptima, diez a la octava. Y obviamente, cuando yo digo diez a la cero es uno, diez a la uno es diez, diez al cuadrado es cien, diez al cubo es mil. ¿Cómo yo genero esta serie sin equivocarme? Bueno, cuando me dice diez a la cero, me dice que cero no tiene decimales. El uno con cero decimales. Aquí, ¿qué me está diciendo? El uno con un decimal. El uno con dos decimales. El uno con tres decimales. El uno con cuatro decimales. Entonces, si me dicen que haga diez a la octava, ¿cuánto va a ser? El uno con ocho cero, jóvenes. ¿Sí? Con ocho ceros. Entonces, eso me dice, digamos, ¿no? ¿Cómo voy a ir formando? Es una estrategia para ir formando, jóvenes, el valor posicional de los dígitos. Tenemos al conjunto hexadecimal. También el conjunto hexadecimal, jóvenes, tiene su forma de poder ir generándolo o armándolo. Entonces, el conjunto hexadecimal está constituido por dieciséis, perdón, claro, por dieciséis dígitos que van desde el cero hasta la letra F. Entonces, cuando empezaron a trabajar esto, fue bastante interesante porque llegar, que necesitaban representar en otro sistema hexadecimal, llegamos al dígito número nueve. ¿Cómo hacemos el diez con un solo dígito? No había manera hasta que alguien se videoó y dijo, utilicemos la letra A. A, diez. B, once. C, trece. D, catorce. F, D, trece. E, catorce. Y F, quince. Y con eso, jóvenes, solucionaron el problema. Fíjese que la base es dieciséis para todos los dígitos que componen un número hexadecimal. Por lo tanto, dieciséis a la cero, dieciséis a la uno, fíjese que siempre está elevado a la posición del dígito. Entonces, el valor posicional de cada dígito hexadecimal es la siguiente. Operar dieciséis a la cero es uno. Dieciséis a la uno es dieciséis. Dieciséis al cuadrado es doscientos cincuenta y seis. Dieciséis al cubo, cuatro mil noventa y seis. Dieciséis a la cuarta, sesenta y cinco mil quinientos treinta y seis. Y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, gracias a ese análisis que hemos hecho, es que de pronto los matemáticos se dieron cuenta que había una manera de cómo generar eso utilizando la sumatoria. La sumatoria, jóvenes, es una herramienta que me permite realizar sumas sucesivas basado, jóvenes, en una expresión matemática. Así que, ahora vamos a ver cómo es que, utilizando el teorema fundamental de la numeración, podemos llevar a base diez cualquier número que esté escrito o representado en cualquier sistema numérico. Entonces, dice, un sistema de numeración se define formalmente por la tupla, dice, ¿no? S y R, dice. Esa es la tupla. Entonces, dice que NUM, este de aquí, es el sistema numérico. Ese es el conjunto de símbolos. O sea, ese es un conjunto de símbolos. Por ejemplo, este de aquí. Y R es el conjunto de relas. O sea, ¿qué cosas yo puedo hacer con esos símbolos, con esos números? Entonces, eso es un sistema operativo. Fíjense que su descripción, jóvenes, es bien sencilla. La verdad, la verdad, toda la gente que ha creado esto, son unos tipazos, ¿sí? ¿Cómo han logrado sintetizarlo? Todo eso que hay mucho arriba lo han sintetizado de esta manera. Tan sencilla. Entonces, me dice, dice, no, este símbolo se lee en NUM. Continuaremos con eso. Entonces, el teorema fundamental, dice, de los sistemas numéricos, o de la numeración, establece un algoritmo matemático para describir los elementos de un conjunto. Entonces, gracias, o sea, el teorema fundamental me va a permitir generar los números que tiene el conjunto numérico, los elementos que tiene el conjunto numérico, basado en los símbolos que lo representan. Entonces, sigamos, dice así. Para representar el teorema de la numeración, se debe considerar lo siguiente, dice, N, dice, no, es un conjunto válido que pertenece a un sistema de numeración. Por ejemplo, si yo utilizo el número 520, puede ser un número válido del sistema numérico decimal. Y si yo coloco 1, 0, 1, 1, 0, bueno, es un número válido del conjunto numérico binario. Y así podría definirme muchos números válidos que pertenecen a un sistema de numeración. Bueno, me dice que la letra B, minúscula, es la base que describe a los elementos del sistema de numeración. Entonces, esta B puede ser en base 2, en base 4, en base 5, en base 8, en base 10, base 16, cualquier base. Y dice, es un símbolo o dígito que pertenece a S y está contenido en NS. Entonces, D sub i, jóvenes, es un dígito, es un dígito del número. Si yo tengo el número 525, un ratito, por favor. Si yo tengo el número 525, por ejemplo, jóvenes, muy bien, D sub i podía ser, jóvenes, a ver dónde colocamos, por aquí, vamos, por acá. Ya, ya, 500, un ratito, mientras voy, tengo el 525. Ahora se cuenta que tenemos 525. Entonces, este d sub i, que dice aquí, podía ser el 5, podía ser el 2, o podía ser el 5. La coma, ¿qué significa la coma, jóvenes? La coma es el separador entre la parte entera y la parte fraccionaria. Entonces, muy bien, por aquí podríamos tener una coma. Entonces, esta es la parte entera y esta es la parte decimal o fraccionaria. Dice que N es el número de dígitos de la parte entera. Entonces, ¿cuánto valdría N aquí? 1, porque hay solamente un número. ¿Y qué significa que haría K? Es el número de dígitos de la parte fraccionaria, o décima. Entonces, tiene 2, el valor de K sería 2. Aquí el valor de N, minúscula, es 1. Teniendo eso, jóvenes, entonces nosotros ya podemos empezar a comprender cómo es que podemos utilizar el teorema de la numeración. Entonces, ahora permítanme un ratito, voy a conectar este dispositivo porque necesito ahora ya utilizarlo. El día de ayer no quería ni conectar mi dispositivo. Así que vamos a conectar el dispositivo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Es que hace tiempo que no lo ocupo. Cuando uno no ocupa las cosas, jóvenes, por algún motivo parece que ya dejan de configurarse, se desconfiguran. Está bien. Entonces, jóvenes, vamos a realizar algunas tareas, ¿sí? A ver, ahora lo que no sé, ¿cómo voy a hacer esto? A ver, un ratito. A ver, vamos a ver. Entonces, fíjense, jóvenes, que yo tengo aquí el valor de N. Miren, dice, sea N, dice, ¿no? Un ratito a ver. No me permite escribir aquí por algún motivo. Un ratito, yo voy a hacerlo así. Cada cosa tiene su detalle. Y fíjense que voy a manejar, dice, sea N un número. Una sucesión finita de símbolos que pertenecen a P. ¿Por qué? Porque ese tiene varios números. N es un número. Y ese es el conjunto de todos los números que se puede generar. Tal que dice, ¿no? Que ese valor de N tiene un número con muchos dígitos. Miren, dígitos en la parte entera. Y dígitos en la parte decimal. Entonces, ese valor de N tiene números enteros y números decimales. Dice, sea B, me dice, la base del sistema de numeración. Entonces, dice, no. Si yo sumo cada uno de los dígitos, cada uno de los dígitos, voy a construir esto. Dice, fíjense que lo que está haciendo aquí es esto. Vamos a hacer un corte aquí. Mire que aquí está viniendo el separador de mil. ¿Sí? El separador de mil aquí se está representando con este símbolo más. Y está de otro colorcito. Mire. Entonces, ahora lo que hace el teorema de la numeración es lo siguiente. Agarra cada dígito. Cada dígito de estos. Yo voy a hacer el d sub cero. Y miren, y lo está representando aquí. D sub cero por la base elevada a cero. Ahora, agarra D sub 1, que está por aquí, y dice, D sub 1 por la base elevada a la 1. Agarra D sub 2, miren, y coloca D sub 2 por la base elevada al cuadrado. Fíjense que lo que hace es con cada dígito va realizando esa tarea. Aquí, coloca D sub 2, dice, no, por N menos 2, elevado por la base elevada a N menos 2. Posteriormente, dice, D sub N menos 1, dice, no, por la base elevada a D sub N menos 1. Y por este otro lado también hace lo mismo. Con la única diferencia que ya no es el dígito sub cero. Dígito menos uno. Miren. Dígito menos uno por la base elevada a la menos uno. Fíjense que tanto el subíndice como el exponente es el mismo. Y agarra el D sub 2 por aquí, y dice, D sub, perdón, D sub menos 2, D sub menos 2 por la base elevada a la menos 2. Y al final tiene el último dígito que es D sub menos K. Entonces, D sub menos K por la base elevada a la menos K. Entonces, lo que hace es sumar el producto de cada uno de los, o sea, suma, dice, no, los productos de la base elevado a la posición del dígito. Y esto de aquí, jóvenes, todo esto de aquí, lo escriben de una forma tan básica, pero tan elemental y tan bonita de esta manera. O sea, esto que se ve muy complejo, pero muy complejo a veces cuando uno lo mira y no se puede uno ubicar si vale el término, de pronto dice, pero si esta es la sumatoria. Sumatoria que van desde I menos K, o sea, desde el valor más mínimo que puede tener la base, dice, menos K, hasta el N menos 1. Miren, ahí está, el menos K, miren, menos K hasta el N menos 1. La sumatoria con I igual a menos K hasta el N menos 1. Y luego dice, por D sub I por B a la I. ¿Qué es el I? El I, jóvenes, es el valor posicional. Es el exponente al que se debe elevar la base. Miren, ese I, en un inicio, esto puede ser simplemente una base menos 5, menos 4, menos 3, hasta 5 menos 1. O sea, que significa que sería la 4. Bien, entonces, jóvenes, esto de aquí, a los jóvenes que han llevado conmigo introducción a la, a la, perdón, ciencia a la computación. Si ustedes recuerdan, jóvenes, hemos llevado un tema donde hemos aprendido a hacer lo que son las sucesiones geométricas, trigonométricas, cuadráticas y lineales. ¿Se acuerdan, jóvenes? A ver, que yo sepa y alguna de los jóvenes que han llevado conmigo. Ciencia a la computación. ¿Correcto, jóvenes? Y si no, tiene que revisar sus apuntes, porque en realidad, en ciencia a la computación, ya estuvimos haciendo esto. Y le comentaba en su momento, seguramente, de que cuando llevemos organización y arquitectura computadora, vamos a llevar el modelo matemático que me permite describir aquello. Y este es justamente el modelo matemático. Entonces, el teorema fundamental de la numeración es esto. Y con este valor, jóvenes, nosotros podemos convertir de cualquier base, sin importar qué base es, al sistema decimal. Y obviamente, una vez que convertimos al sistema decimal, yo puedo llevarlo a cualquier otra base. Nota, dice, el valor numérico de un número que pertenece a un sistema de numeración es la sumatoria de cada uno de los dígitos de n, multiplicando por la base elevada a la potencia de su posición en n, dice. Fíjese, cada dígito elevado por la base, por la posición a la que corresponde. Entonces, el i es el valor de la posición. Luego, uno dice que el número de dígitos de un número, o la longitud de la palabra, se determina por la cardinalidad de n más k, donde k, dice no, y n son números positivos. Y aquí hay un ejemplo práctico, donde tenemos un número binario que tiene decimales. Entonces, nosotros establecemos el conjunto numérico binario, establecemos que este es un número binario, por eso es lo que le colocamos, sub 2, o sea, ¿por qué? Porque es binario. Luego, jóvenes, escribimos el teorema fundamental de la numeración. Este es el teorema fundamental de la numeración. Y luego, jóvenes, lo descomponemos, decimos que la base es 2. El valor de n es 6. ¿De dónde saco eso? Contando esto. 2, 4, 6. Mire, la parte de n es 6 dígitos, en la parte entera. Y en la parte decimal tiene 3. Entonces, el valor de k va a ser 3. Mire, este ejercicio lo está explicando paso a paso. Entonces, dice así que m es igual, dice no, a este número binario a convertir en la base decimales. Este es el número binario. A ver, a ver, m es igual a n sub 2, ¿no? Número binario, ¿no? Que se convertirá, dice no, convertirá, dice no, a una base, a la base decimales. Número binario que se convertirá, dice no, a la base decimales. Entonces, jóvenes, yo agarro, reemplazo estos valores, mire, reemplazo estos valores en la fórmula. Y ya lo tengo reemplazado. Luego mente, luego lo opero. Y entonces, este sería mi sumatoria básica. Y esa sumatoria lo desarrollo. Mire, aquí estoy desarrollándolo la sumatoria. Lo único que hago es lo siguiente. Yo le digo a los jóvenes, la mejor manera de hacer esto, para que no nos falle, es empezar de la derecha hacia la, hacia el inicio. Sé de que no es una manera muy bonita de poder empezar, pero la mejor manera de que esto no nos falle. Por eso, miren, fíjense que y empieza en menos 3. Y aquí tenemos el primer dígito, que sería este de aquí. Mire, ya está con azulito todavía. Hasta con el mismo color que tiene, ¿no? Y ya está con menos 3. Mire, menos 3 por 2, que es la base. Acuérdense que es binaria la base. Elevado a la menos 3. Más, menos 2 por 2 a la menos 2. Luego viene 1, sub 1 por 2 a la 1. Fíjense que en esta parte de aquí, ya está por aquí. Mire, ahí está. Y luego viene más. Este más es como si fuera ya esta coma de aquí, el separador, por eso está con este color. Tal vez le podemos colocar de otro color, un color amarillito. A ver, ¿qué tal se ve un color amarillo? Creo que se ve mejor un color amarillo. Este color amarillo es el número decimal de aquí. Miren, este número decimal. A ver, ¿cómo que se vería así? Creo que no se ve tan bien. Ahí nomás. Entonces, miren. Y luego, fíjense esto con el dígito 0. Este 0 está en la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Y miren, fíjense que en cada momento, cada dígito se ha ido multiplicando por la base elevada a la posición. Y luego, hemos operado aquí. Tal vez lo único que hay que explicarle aquí, jóvenes, es que cuando yo tengo un número elevado a una base, elevado, perdón, un número elevado a un exponente negativo, si yo bajo ese número abajo, se convierte en positivo. Por una arregla de la aritmética, jóvenes. Entonces, yo tendría de esta manera, 1 sobre 2 a la 1, 1 sobre 2 al cuadrado, 1 sobre 2 al cubo. Que operándoles, este es lo mismo que así, 2, 4 y 8. Miren, y obviamente, operando solamente este paréntesis, tengo 0,5, porque 1 dividido entre 2 es 0,5. 1 dividido entre 4 es 0,25. 1 dividido entre 8 es 0,25. Entonces, jóvenes, termino de operar todo esto, porque fíjense que está multiplicando 1 por 1 medio, 0 por 1 medio. Los 0 no cuentan, pero lo se lo ha colocado simplemente para poder acompañar el proceso. Miren, y al final solamente sumo aquellos números, digamos, que tienen un valor numérico, digamos, que me permite, digamos, realizar la operación o incrementar el asunto. Pero, como pueden ver, he colocado cada uno de ellos. Esto corresponde al 32, al 16, al 8, que es 0 la multiplicación, porque va 4, porque va 2, y como 0 por 1 es 0, y así sucesivamente, al final, jóvenes, yo le logro tener un número, que es 54,625. Y con eso, jóvenes, he logrado transformar este número binario al número decimal. Y eso es lo que digo aquí, M sub 2, dice, ¿no?, es igual a N sub 10. Miren, es igual, dice, es equivalente. Y con eso, he logrado aplicar el teorema de la numeración. Entonces, ¿qué es el teorema de la numeración? Repasemos un poquito, porque a veces, cuando me lo están explicando, me suena muy complejo. Entonces, el teorema de la numeración, jóvenes, es una descripción matemática basada en la sumatoria, que me permite reconstruir, o que me permite construir los elementos que corresponden, o que pertenecen a un determinado conjunto numérico. ¿Sí? A un determinado conjunto numérico. Este conjunto numérico, jóvenes, ¿sí?, puede estar expresado en cualquier base, y de cualquier base, lo puedo llevar al sistema decimal. Y al llevarlo al sistema decimal, lo llevamos a un sistema que nosotros entendemos, entendemos y comprendemos. Si usted va a ver el ejercicio más abajo, va a ver que hay más ejercicios que están hechos, pero no están digitalizados. Y sigue el mismo proceso. Miren los pasos. Aquí ya tenemos un sistema, por ejemplo, un número que está en hexadecimal. Ah, no, perdón, en base diecisiete. Miren, en base diecisiete. Y del base diecisiete, lo llevamos a base diez, que es un sistema numérico que nosotros sí comprendemos. Ahora. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, ahora yo les voy a mostrar esto que hemos hecho, creo, en Excel aquí. Ahí vamos a revisar, jóvenes, un ratito. Un poquito lento, creo. Bueno, aquí hay una, hay una manera. A ver dónde está. A ver si aquí hay algo. Por ejemplo, jóvenes, aquí tenemos un número decimal, miren, bien grande. Este está en base dos. Y obviamente, lo que yo he hecho es lo siguiente. Lo he dividido en dos partes, miren, la parte entera y la parte decimal. Esta parte es el exponente del número, miren. Ahí está el exponente del número. Y el exponente va desde la posición cero hasta la posición diez aquí. Y aquí va de la posición menos uno hasta la posición menos diez. Es bastante grande. Entonces, yo he colocado todos estos dígitos, miren, puro ceros y uno, porque este está en base dos, miren, en base dos. ¿Cuál es el valor posicional aquí? Es uno. Uno. Sí, es uno. Un ratito, por favor. ¿Dónde estamos? Claro, es uno su valor posicional. Aquí debería ser dos, cuatro, ocho, dieciséis. Pero, ¿por qué tiene cero? Porque sencillamente cuando yo realizo la operación cero, no suma nada. ¿Sí? Se multiplica por cero y automáticamente se anula. Y fíjese que aquí me está calculando los valores posicionales. Tanto para cada dígito binario encendido. Miren. Y de esa manera es que yo logro convertir todo este número binario en decimal. Entonces, Excel puede convertirse en una herramienta también para este tipo de análisis. Y no solamente eso, sino que ese mismo número lo estoy convirtiendo, jóvenes, a base seis, a base nueve, a base dieciséis. ¿Cómo colocar aquí? Teorema de la número seis, ¿ya? Teorema de la número seis. Si no me equivoco, jóvenes, también tengo un ejemplo por aquí. A ver, voy a agarrar. Un ratito voy a abrir esto, ¿ya? Vamos a ver esto. Voy a abrir. Este es un material que tengo con Python que vamos a analizar ahorita. Pero voy a tener que dividirlo esto de aquí en dos partes. Sí o sí. Entonces, control C, control B. Voy a pulsar. A ver, ¿dónde estamos? Allí. Yo voy a colocarlo en dos partes, ¿ya? ¿Por qué? Yo le voy a llamar a esta, va a ser la parte uno. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 1, 2, 0, 2. Vamos a colocar. Teorema de la numeración. Numeración, ¿no? Y de los sistemas numéricos. Ya vemos la sí. Entonces, este lo voy a llamar número tres. Este número tres, por el momento, y nosotros lo vamos a pasar aquí. Ahora voy a abrir esto. Y le voy a explicar cómo funciona Python. ¿Sí? Rápidamente vamos a aprender Python. Entonces, en Python yo necesito implementar un método. Ese método se va a llamar teorema de la numeración. En Python, para crear una función, ocupo la directiva o sentencia dev. Y le mando un número y una base. Mire. Entonces, aquí mismo me dice, i es el índice del valor posicional del dígito. Cero es el acumulador del número decimal, dice, ¿no? Y mientras n sea mayor a cero, él va a ir sacando ciertos dígitos. De esta manera va a extraer un dígito. Y ese dígito le va a ir desgastando con una división, con mod. Este es el mod. Y luego va a agarrar, va a sumar ese dígito que ha obtenido, multiplicado por la base elevada a la i. Mire. Y luego, ¿qué va a hacer? Se va a ir incrementando, ¿no? Se va incrementando el valor de i hasta cumplir con el valor. ¿Sí? El valor de i. ¿Cuál es? Este i se va incrementando porque este valor de i es el índice del valor posicional. Inicialmente empieza con n con un valor mínimo. ¿Sí? Entonces, agarra y va a empezar a trabajar de esa manera. Ahora, veamos esta parte de aquí. No necesitamos de convertir en número decimal. Eso lo vamos a hacer después. Convierte en número binario decimal. Tampoco lo necesitamos. Procedimiento principal. Esto sí. Así que voy a dejar solamente lo que necesitamos. Implementación del teorema de la numeración. Y luego, después le voy a explicar el resto. ¿Sí? Cuando hagamos. El runner del procedimiento. Está bien. Por aquí. Así sería, ¿no? A ver, un ratito. Vamos a simplificar esto. Así. Dice, método interactivo con dígitos. Dice. Esto sería así mejor. aplicación, dice, una práctica del teorema de la numeración. Dice, ¿no? De los sistemas numéricos. Entonces, cuando yo quiero hacer correr un algoritmo en Python jóvenes, sí o sí, tengo que arrancar el programa con la sentencia main. Tengo que ejecutar un procedimiento principal. Para poder crear un procedimiento principal, tengo que escribir la palabra main, ¿sí? Main. Entonces, escribo, definir main como un nuevo procedimiento. Abro cero paréntesis. Muy similar a lo que hago con C. Coloco estos dos puntos, sí o sí, cuando creo un procedimiento. Lo que significa que debo escribir de forma, vamos a decir, tabulada la sentencia. Y no debo dar espacios con la barra espaciadora. Todo lo debo hacer utilizando, jóvenes, la barra, perdón, la tecla tab. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a escribir un mensaje que dice, implementación del teorema de la numeración de forma iterativa. Luego, jóvenes, ¿qué es lo que hago? Le pido al usuario que me dé un número mayor que cero. Luego, le pido al usuario que me dé un número, la base del número. ¿Están de acuerdo? Un ratito, a ver, algo me pasó. La base del número. Ahorita vamos a ir analizando, ¿sí? Y al final lo que hago es imprimir ese número. ¿Están de acuerdo? Imprimir ese número. Entonces, una opción es obtener aquí la sumatoria, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a colocar la sumatoria. Entonces, sumatoria, vamos a colocar aquí, va a ser igual al teorema de la numeración. Vamos a colocar todo esto. Voy a copiar. Control-C. Vamos a hacer así. Igual al teorema de la numeración. Así vamos a hacer. Luego, aquí vamos a calcular la sumatoria del teorema de la numeración. Y le vamos a enviar el número y la base. Y luego, en esta parte, simplemente vamos a borrar esto, jóvenes. ¿Sí? Vamos a borrar. Y vamos a colocar aquí la palabra sumatoria. Sumatoria del teorema de la numeración. Sumatoria TN. Llamémosle sumatoria TN. Teorema de la numeración. Y este NUM es el número que ha ingresado el usuario. Y ahí puso TN y este M. ¿Qué? Puso TN. Muchas gracias, compañero. Otro 10 puntos. Entonces, se va a notar, por favor, eso cuando le digo que son 10 puntos por su ayuda. ¿Sí? Entonces, tengo un número. Tengo una base. Tengo una sumatoria del teorema de la numeración. Como resultado, aquí le convierto a STL porque si no, no funciona. Vámonos ahora para arriba para analizar. Entonces, él va a recibir un valor de N, que es el número. Y en B va a recibir la base. Y lo que va a hacer, joven, aquí es simplemente ir desgastando el número. Con esta operación, ¿sí? Yo voy desgastando. Por ejemplo, si yo tengo este dígito, coloco este dígito, que de hecho lo vamos a colocar este número. Primero va a sacar el 3. Entonces, de esta manera, con esta operación, obtengo solamente el 3. El dígito 3. Y ese dígito 3, ¿no? Una vez que lo jala, lo desgasta el número. Entonces, si antes tenía con 3, lo elimina el 3 y queda así. Mire, por eso aquí está mostrándole. Bien bonito. Y luego, ensamble el número decimal una vez descompuesto. Entonces, dice, lo que ya tiene la variable acumulador, la sumatoria, el S, más el dígito por la base elevado al exponente, al valor posicional. Y entonces, ¿qué hace I? I es igual, jóvenes, al índice del número decimal. Si usted puede ver este número, este teorema, más le va a funcionar para números positivos. No para números negativos, porque no está hecho para eso. Para números negativos, tendríamos que realizar una operación matemática que me calcule la cantidad de dígito negativo. Habría que hacer una pequeña adaptación. Entonces, por comodidad, yo sé que no todos han manejado de esta manera. Entonces, voy a colocar aquí que este es igual a I más 1. Así. Porque a veces lo miran de la otra manera y no ven. Entonces, el I que esté empezando en 0, ¿sí? Aquí se coloca en 1. Luego, en la siguiente vuelta, en 2, en 3, y este me está contando el valor posicional. Veamos si funciona. Y al final, una vez que termina de calcular, retorna el valor de S. Fíjese, jóvenes, que hay una tabulación aquí. Esto no se hace con la barra espaciadora, sino con la tecla TAP. Un error mío, cuando yo empecé a aprender, jóvenes, Python, es que yo le daba barra espaciadora. Porque yo estaba acostumbrado a ocupar la barra espaciadora. Así que me daba unos errores que me era muy difícil querer saber dónde estaban los errores. Pero era porque no había leído, jóvenes, algunos libritos necesarios. O sea, no que necesitaba, no para informarme cómo debería programar con Python. ¿Sí? Ese era el detalle. Entonces, muchas veces, jóvenes, uno no aprende bien a programar un determinado lenguaje de programación, jóvenes, porque no leemos, jóvenes, los contenidos teóricos. ¿Sí? Entonces, yo le sugiero, por eso, que usted le dé una leidita previa a los materiales que le voy pasando para que no tenga problemas, para que no briegue sin motivo, ¿no? Para que no, como que no se sienta mal, como decimos, ¿no? Entonces, usted se implementa la primera, le empiece a funcionar bien lo que tenga que hacer. Ahora vamos a hacer funcionar esto. Vamos a guardar. Control, S, para guardar. Voy a Run y le digo Run Modular. Debería funcionar. Esa es mi esperanza, ¿sí? Que funcione sin problema. Me dice, escriba un número mayor que cero. Ah, pero yo voy a escribir un número, este número, mire, 65, ah, no, 16, 567. 16, 563, ¿no? No, 563, mira nomás. Entonces, mire, escribo un número mayor que cero. Pulso Enter. Me dice, escriba la base del número. Entonces, si yo puedo colocar cualquier base, yo le voy a colocar que esto está en base mínimamente, esto tiene que estar en base 7. Así que le voy a colocar que esto está en base 9. Inmediatamente eso me lo convierte al número. Wow, escriba la base del número, dice, ¿no? ¿Qué habrá pasado? A ver, leamos, a ver. Un teorema de la numeración, dice el número. Ah, aquí hay un problema, joven. Mire, fíjese, no está correctamente enviado un parámetro, creo. Bueno, entonces, bueno, siempre que ocurran problemas, yo digo, porque cuando hay problemas, es cuando yo aprendo. Mira, aquí está el número, y aquí que lo envié, solamente num. Entonces, aquí tendría que colocar la palabra número. Aquí también voy a tener problemas, porque dice, conviértame en num. No es num, pues, es número. Número, entonces, guardo eso, porque, control S, ¿por qué? Porque no puedo enviar una variable sin antes no haberlo definido o por lo menos declarado. Entonces, ahora grabo y vuelvo a ejecutar. Y de la misma manera, voy a ocupar el mismo número. ¿Cuál es el número? 16, 563. Me dice que le dé una base. Le voy a dar nueve. Y me dice que el número 16, 563, en base diez, es este aquí. Como que ahí no le toma en cuenta lo que usted le puso en base nueve, ¿no? Claro. Ahora, miren, una cosa. Vamos a mejorar este mensaje, porque creo que este mensaje no está bien. Vamos a colocar el equivalente del número, esto, en base nueve. Vamos a hacer, en base diez, es igual a tanto. A ver, vamos a cambiar eso. Voy a cerrar esto, ¿sí? Voy a cerrar. Entonces, vamos a hacer, print, el número, dice, el número, dice, ¿no? El número nueve. A ver, un ratito, ahorita, ahorita. Es que en el texto que usted puso, dice, en base diez, siempre. Siempre va a decir que va a estar en base diez. Exactamente. ¿Qué va a ser? Die, en base nueve. Sí. Vamos a hacer un pequeño, entonces, vamos a decir, el número, dice, ¿no? En base nueve. Aquí vamos a colocar la base, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Borramos esto y colocamos aquí la base. Y colocamos aquí la base, ¿sí? El número tanto, dice, ¿no? En base diez, dice, ¿no? Ahora pulsamos enter aquí al print. Colocamos un print. El número quinientos en base nueve, ¿no? Expresado, expresado, ¿no? Convertido, convertido. Expresado, expresado. En base diez, es, ahora, si no, es, y recién. Vamos a colocar aquí, este de aquí. Este poquito aquí, ¿sí? Control C, copiamos y pegamos aquí. Y este de aquí, bueno, por un momento nos guardamos, le, le, le comentamos por qué no hacer. Entonces, me tiene que salir así. El número, ¿no? En base nueve, expresado, dice, ¿no? En base diez, es tanto. A ver, hagamos correr. Grabamos, Control S para grabar y hacemos correr esto. Colocamos el mismo número. Vamos a colocar, por como ya se entendió. Quiniseis, quinientos sesenta y tres, base, cualquier base. En este caso, colocamos base nueve. Y me dice así. El número dieciséis, quinientos sesenta y tres en base nueve, expresado en base diez, es tanto. Estamos entendidos, jóvenes, ¿sí? O algún detallito más debemos cambiar. Ahí ya se entiende mejor en el día. Lo hicimos convertido en base diez. Está bien, ¿sí? Se entiende. Ya. Entonces, jóvenes, ya hemos mejorado nuestro algoritmo. Como le digo, uno tiene un ejemplo, pero la verdad es que yo siempre digo, siempre es posible mejorar las cosas. Y a veces, jóvenes, ese es un detallito que nos falta, jóvenes, a todas las personas. Mejorar lo que ya hemos hecho, ¿sí? Entonces, el número, el número tanto en base nueve, expresado en base diez o convertido sería mejor. Debería haber aquí un enter, creo, ¿no? Me parece que sería bien que haya un enter aquí. Entonces, si quiero que haya un enter, copio este símbolo, este símbolo y colocamos aquí. De hecho, esta parte ya lo borramos. Ya no es necesario. Pero yo siempre le digo, cuando usted va a cambiar, jóvenes, tiene que sacarse pequeñas copias de seguridad por el momento. De lo que está modificando. ¿Por qué? Porque hay el caso, jóvenes, de que a veces no nos funciona. Ahora, yo voy a colocar aquí varios números binarios. Mire, esta es la gran potencia de Python. Mire, mire lo que puedo hacer con Python. Si usted hace esto con C, no puede, compañero. ¿Qué le va a permitir manejar esto? Mire, mire, mire lo que estoy haciendo. Entonces, escriba la base de este número. Dos, le digo. Y mire lo que hace. A él no le importa la cantidad de datos que tenga. Él igualito. Ah, dicen. Ah, pero aquí hay otro detalle. ¿Sí? Hay otro detalle. Que yo tengo que tener mucho cuidado aquí al escribir la base. Dice, el número tanto, dice, ¿no? En base dos, dice, ¿no? Espresado, dice, ¿no? En base diez es tanto. ¿Sí? Aquí creo que debería pulsar otro enter más. Mire, porque de pronto veo de que se está saturando. Entonces, pulso un enter, otro enter. Y cierro esta ventana. Vuelvo de vuelta. Y fíjese que siempre uno va a encontrar una manera de poder hacer que las interfaces sean entendibles. Yo a los jóvenes de ciencia de la computación le digo jóvenes. Donde deben trabajar bastantes jóvenes es en la parte de lo que es la interfaz. Y la verdad es que Microsoft es una empresa que ha trabajado mucho en esa parte. Entonces, mira lo que voy a hacer. Mira, estoy haciendo de todo un poco puro. 0, 3, 1, 0, 3, 1, 1, 1, 1, 0, 3. Mira, mira. Y voy a seguir haciendo así. Entonces, tranquilamente yo puedo decir que este número, ¿no? Está en base. ¿En qué base podía estar, joven, este número? Pregunto. En base 4. En base 4. En base 4. No puede estar en base 3. No. No puede estar en base 3. ¿Por qué? Porque el 0 es el primero dígito. 1, el segundo dígito. 2, el tercer dígito. 3, el cuarto dígito. Así que mínimamente puede estar en base 4. Puede estar en 4, en 5, en 6 y en 7. Así que mínimamente está en base 4. ¿Está en acuerdo? Pero yo podría colocar 5. Mantenemos 4 o colocamos 5 o 6. ¿Qué dicen? Mantenemos 4. Ya. Mantenemos 4. Y entonces la agarra 1000 y nos los convierta a base 10. Una vez que nos convierta a base 10, jóvenes, nosotros podemos llevar a la base que queramos. ¿Está en acuerdo? Pero el único detallito de este programa es que trabaja con puros números positivos. O sea, enteros. Para llevar a números fraccionarios, tengo que tener un método que me calcule cuántos decimales tengo. A partir de la coma, para allá tengo que contar cuántos dígitos hay. ¿Sí? Simplemente eso. O hacer un corte con split. Hay una función que se llama split en Python. Entonces le digo que me corte con la coma y leo la segunda parte del número. ¿Están de acuerdo? Cuento la cantidad de dígitos. Hay una función que se llama length. Entonces me cuenta esa cantidad. Le hago un length. La diferencia de la cantidad de dígitos que tiene. Y no es más con eso. Ese valor que tengo. Ese valor que tengo. Le asino a un valor. A este valor de i. En el que va a empezar. Entonces, ¿en cuánto va a empezar? E menos 5. E menos 4. E menos 11. ¿Cuánto? Pues menos tanto. Y él lo hace el resto. Entonces, antes de que en esta asignación tengo que hacer eso. Decirle que voy a apuntar la cantidad de dígitos decimales. Nada más. Y eso lo expreso como un número negativo. ¿Comprendido, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero. Entonces, jóvenes. Esto también tengo que pasárselo. Sé que no lo estoy enseñando a programar en Python. Pero a manera que vayamos avanzando. Le he dicho que vamos a ir haciendo nuestro laboratorio. Así que esto es parte del laboratorio. ¿Sí? Del tema. Entonces, vamos por aquí. Y ahora esto tengo que pasárselo. Vamos. ¿Dónde estamos? Estamos por aquí, ¿no? A ver. Aquí está. Como pueden ver, jóvenes. Yo en ningún momento a ustedes les privo de poder seguir aprendiendo. Al contrario, continuamente estoy pasándole materiales para que usted pueda seguir aprendiendo. Entonces, alguien tal vez dice. Y si lo hago en C, hágalo, compañero. En C. No tengan ningún problema. Simplemente hágalo. ¿Sí? Hágalo. Esto es aquí, jóvenes. Continuamos avanzando. Y luego tenemos lo que se llama las conversiones de sistemas numéricos. Esta parte de conversiones de sistemas numéricos lo hemos aprendido también en la materia de ciencia de la computación. Correcto, ¿correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Así que quisiera que podamos ir ganando tiempo. Tal vez el único detalle en esta conversión es que aquí ya manejamos la parte decimal. Final, mire, esta parte. A la parte entera, jóvenes, continuamente le vamos sacando la mitad, 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 la mitad. Y cuando yo puedo, y cuando hay un carry, así se llama, o sea, me sale punto cinco. Es que así siempre me va, o sea, siempre me va a salir punto cinco. Voy pasándolo, me hago una pregunta, si tiene carry o no tiene carry el número, ¿sí? Entonces, y de esa manera voy armando el número. Hay otros que tal vez lo han aprendido con divisiones sucesivas. No hay problema. La parte decimal, jóvenes, nosotros no solamente, no lo dividimos entre dos, sino lo multiplicamos por dos. Y cuando ese número sobrepasa el valor de uno, le restamos uno. Entonces, esa es la estrategia como vamos haciendo, digamos, ¿no? La conversión de un número decimal con, perdón, un número, claro, un número decimal a binario. Pero un número decimal con coma. Primer paso, aquí lo que hacemos, escribimos la parte entera y siempre dividimos entre dos. Yo tengo aquí el número mil veintiuno. Divido entre dos, me sale quinientos diez punto cinco. Entonces, me pregunto si este número tiene carry, o sea, si hay un arrastre, si tiene parte decimal. Yo digo que sí. Entonces, coloco uno por verdadero, por el sí. Luego, opero la parte entera, pero cien decimales, por eso es que tiene una rayita, porque significa que lo anulé. Ya se anuló este cinco, paso aquí como uno. Luego, agarro quinientos diez, lo divido entre dos, me sale doscientos cincuenta y cinco. Y digo, ¿tiene parte decimal? ¿Tiene carry? No, por eso coloco el cero, porque el uno es verdadero y el cero es falso. Y así, jóvenes, agarro ahora el quinientos veinticinco, divido entre dos, miren, y me sale ciento veintisiete punto cinco. Y me pregunto, ¿tiene parte decimal? Y le digo que sí. Y así, entonces, ahora coloco un uno, y aquí simplemente para el siguiente ya no trabajo con la parte decimal, porque lo anulo, y trabajo con el ciento veintisiete. Entonces, ciento veintisiete entre dos, sale sesenta y tres punto cinco. Y me pregunto si tiene parte decimal, y digo que sí. Entonces, jóvenes, le coloco un uno, porque es verdadero. Y así voy llevándole esto hasta que me quede realmente cero. ¿Sí? Y luego copio en este sentido, dice así, miren, sentido de escritura. Voy copiándole de esta manera. Voy copiándole así, pa, 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 hasta la coma. Y coloco una coma. Ahora agarro la parte decimal, jóvenes, la parte decimal del número cero, trescientos veintiuno, y multiplico por dos. Y si ese valor es mayor o igual a uno, le resto menos uno. Por eso dice, ¿no? Si el resultado es mayor o igual a uno, entonces, dice, ¿no? Porque esta flechita significa entonces menos uno. Réstelo menos uno. Veamos si es cierto. Agarro, menos trescientos veintiuno por dos. Dice que sale cero cuatrocientos sesenta y dos. Me pregunto, ¿es mayor que uno? Cero seiscientos cuarenta y dos. Falso. Cuando le coloco cero. Ahora agarro, cero seiscientos cuarenta y dos. Multiplico por dos. Me sale uno punto doscientos cuarenta y ocho. Y uno punto doscientos cuarenta y ocho. ¿Es mayor que uno? Sí. Entonces, le resto uno. Le resto uno. Por eso dice, le resto uno. Y como es sí, le coloco aquí uno. Ahora tengo cero doscientos cuarenta y ocho. ¿Por qué? Porque esto se convierte en cero. Este uno se convierte en cero. Entonces, cero doscientos cuarenta y ocho por dos. Me sale cero quinientos sesenta y ocho. Y le digo, ¿es mayor que uno? Falso. Es cero. Ahora agarro cero quinientos sesenta y ocho. Multiplico por dos. Me sale uno punto ciento treinta y seis. Y le digo, ¿uno punto ciento treinta y seis? ¿Es mayor o igual que uno? Sí. Verdadero. Entonces, lo convierto, lo resto menos uno. Y automáticamente tengo ese valor. Y así voy yendo, jóvenes. ¿Hasta cuándo? Hasta que pueda tener un nivel de precisión, digamos, ¿no? Aceptable. ¿Cuántas veces? Las veces que vea conveniente, jóvenes. Porque le cuento que en esta parte es donde realmente la computadora la ve en negra, jóvenes. Porque para poder llegar a un nivel de precisión de ciertas cantidades, la computadora tiene que realizar muchas operaciones. Realmente muchas operaciones. Por eso es que cuando yo escribo aquí, de aquí, de abajo para arriba, y aquí se escribe de arriba para abajo, ¿sí? Escribo todo el número. Mira, aquí está el cero, uno, cero. Mira, ahí está. Ahí está, ¿no? Un ratito. El cero, uno, cero. Mira. Y luego viene, uno, cero, 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 uno. Cuando yo escribo todo esto, digamos, ¿no? Me doy cuenta de algunos detalles. Me doy cuenta de algunos detalles. Yo digo, bueno, este número, ¿no? Uno, diez, veintiuno. Un ratito, a ver, creo que está. El número decimal. Aquí faltaba el decimal, ¿no? Creo que me he olvidado de escribir, ¿no? Es igual a este número binario, dice. Y cuando yo analizo, jóvenes, realmente me falta más que eso. ¿Sí? Mucho más que eso. Por eso es que aquí me genera un grado de error. Cuando determino estos valores posicionales, es cuando me doy cuenta que hay un error grande aquí. Porque fíjese que este, el decimal es tres, dos, uno. Y a lo mucho convirtiendo esto a valores, ¿no? Decimales. Me doy cuenta que solamente llego hasta la precisión de tres, dos. Entonces, este uno nunca me lo, no me lo representa. Tendría que hacer muchas más operaciones. ¿Y cómo yo sé eso? Tengo que sumar todos los unos aquí. Mire, sumo este número, más este número, más este número. Y sumando estos que están tiqueaditos, obtengo este valor número. Entonces, en síntesis, para que yo pueda realizar una transformación correcta, cuando tengo decimales, tengo que hacer muchos, ejecutar muchas más operaciones en la parte decimal, para poder alcanzar un nivel de precisión bastante aceptable. Por eso dice aquí, grado de error. Como saqué esta parte decimal, sumando estos números, sumando esto, 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 esto y esto. Todos los unos, todos los unos sumo y voy a tener este valor número. Aquí hay otros jóvenes, para que puedan analizarlo. De la misma manera, aquí hay una prueba, pero un poquito más entendible. Entendible, mire, donde se están sumando todos los dígitos. ¿No? Y obviamente, armo el número y también debe haber otro error. Mire, solamente hemos alcanzado hasta el segundo dígito decimal. Mire, aquí hay un 12. Y luego, después del 12, debería haberme salido el 3, el 5, pero nunca salió el 3, el 5. Mire, apareció 1, 0, 9, todo. Por eso, este es el margen de error. Hasta aquí es el nivel de precisión, con dos decimales. Y luego, si yo quiero seguir, quiero seguir acercándome, tengo que seguir, estoy dividiendo, perdón, multiplicando y restando con uno. Multiplicando y restando con uno. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Entonces, no es nada malo de que pueda crearse un método de transformación para esto también, basado en este algoritmo matemático. Ahora, jóvenes, tenemos lo que es la transformación de un número binario al número decimal. Eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ocupar el algoritmo anterior. En esta parte, lo único que hago es describir todo el número binario que quiero transformar. Y le digo que este valor posicional es 1, 2, 4, 8, 16, 32. Y luego, de donde está la coma para allá, voy utilizando las representaciones con decimales. Coloco la mitad de 1, ¿cuánto es? 0,5. La mitad de 0,5, 0,25. La mitad de 0,25, 0,125. La mitad de 0,125, 0,0625. Y posteriormente, sumo todos los 1, los valores posicionales donde están los 1. Entonces, sumo este dígito de 0,0625, más 0,125, más 2, más 4, más 8, más 32. Y una vez sumado todo eso, me da el número decimal. ¿Se comprende, jóvenes, este ejercicio? ¿Aló? ¿Qué dicen? Sí, se entiende. Se entiende. De todos modos, jóvenes, el día de mañana ya es nuestra clase presencial y vamos a hacer, tal vez, algunas, vamos a sacarle dudas de algunos puntos que requiera, ¿sí? Así que, pero, no espera hasta mañana. Trate de hoy día hacerlo para que mañana recién despeje la duda, porque no es posible tener que hacer todos los ejercicios, porque usted ya tiene una base, digamos, de cómo se hace estas transformaciones. Y solamente le estoy explicando el algoritmo que va a ocupar, porque nosotros nos tenemos que abocar en todo lo que es representación de datos. Entonces, tenemos otro ejemplo de otro número binario llevado a decimal. Miren, utiliza el mismo algoritmo. Acuérdense que los valores posicionales de la parte decimal es fraccionario. ¿Cómo lo genero? Agarro el 1, lo divido entre 2. Ese dígito, ese número, lo divido entre 2. Ese número lo divido entre 2. Y así sucesivamente. Aquí tengo otro número binario. También otro ejercicio. Con la misma estrategia. Sigo yendo. Y ahora venimos del octal. En el octal, ¿cómo hacemos? En el octal, lo que hacemos, si yo tengo un número octal, lo que hago es representar cada octal con 3 visitos. Porque con 3 visitos es posible representar cualquier número octal. ¿Sí? Así dice la teoría. Y luego le coloco la coma donde correspondía, de acuerdo a la posición del número octal. Miren. Entonces, este 5, este número 5. ¿Cómo yo sé que es 5? Porque dice 1, 2, 4. Y con esto, sumando los valores posicionales, yo voy generando el número octal. Paso. Hay otro ejemplo también donde tengo un número binario. Y hay que convertirlo a octal. ¿Y cómo hago en este caso? Coloco toda la secuencia de bits y lo voy separando de 3 bits en 3 bits. A partir de la coma a la derecha, a partir de la coma a la izquierda. Y si me faltan bits, le completo con 0. Al final, a cualquier lado. Y luego, convierto eso en octal. Por ejemplo, este es el número 3. ¿Por qué? Porque este es 1, 2, 2 más 1, 3. Dice que está aquí el número 6. ¿Por qué? Porque este, el 1 está en 0. No se suma. Tengo aquí el 2 y el 4. 4 más 2, 6. Y así sucesivamente, jóvenes, van convirtiendo octal. El hexadecimal a binario también es muy similar el algoritmo al que ocupamos en el número octal. Con la única diferencia que cada dígito se representa con 4 bits. Entonces, teniendo esos 4 bits, automáticamente yo ya puedo unir los bits y tener un número binario a partir del número hexadecimal. Recordarles, jóvenes, que es necesario siempre tener a veces al alcance la tabla de conversión. Que donde el A va de 10, el B 11, el C 12, el D 13, el E 14, el F 15. Voy bajando, jóvenes, voy bajando. Y tenemos aquí otro número binario que se convierte en número hexadecimal. ¿Qué es lo que hago? Ahora ya también al número binario lo voy separando, agrupando de 4 en 4. Miren, de 4 en 4. Y si me faltan dígitos, ¿qué hago? Lo completo con 0. Miren, completo con 0. Y una vez que hago eso, lo convierto a hexadecimal. Represento. Si tuviera aquí un número 13, verifico la tabla y coloco la letra correspondiente. Por ejemplo, si fuera 13, tendría que ser la letra D. Si me saldría 15, la letra F. Y una vez que tengo el número hexadecimal, lo único que hago es escribir. Entonces digo, este número binario con decimal es igual a este número hexadecimal con decimal. Bien, jóvenes. Ahora vamos a entrar a la parte de la resta para explicarles cómo hacemos la resta. En la resta, jóvenes, hay varios algoritmos. El algoritmo que yo ocupo generalmente se basa en microoperaciones. Es una, tiene una ventaja porque cuando yo lo hago con microoperaciones, me baso en una tabla, uno. Y segundo lugar, jóvenes, que yo voy haciendo las microoperaciones de acuerdo a cómo lo hace el microprocesador. Hay una manera de poder hacer la resta binaria basado, digamos, en la, vamos a decir, en la percepción humana, la inteligencia humana. Y otra es siguiendo el algoritmo que utiliza el microprocesador. Entonces, vamos a explicarle de esta manera la resta de números binarios. Así que voy a abrir un material. Dice aquí, operaciones aritméticas de la suma. Suma de números binarios, ¿no? Así que. Voy a borrar todo esto para hacer esta operación. Voy a borrar todo esto para hacer. Listo. Listo. Borraré esto. Borraré esto. Y borraré esto. Y vamos a colocar aquí unos colorcitos característicos. Bien. Bien. Entonces, para poder realizar la resta, jóvenes, pero la suma de números binarios, hago lo siguiente. En primer lugar, lo que yo hago es escribir los sumandos. Miren. El sumando de arriba, el sumando de arriba, el de la izquierda, lo escribo aquí. El segundo sumando, lo escribo aquí. Siempre alineando con la coma decimal. Siempre, joven. Y usted dice, ¿y si me falta cero, qué hago? Si me falta un espacio, lo completa con un cero. Miren. Así. Lo completa con un cero en un caso que le falte. Por último, usted puede llenarlo de cero. No hay problema. Por ejemplo, en este caso, le hemos agregado un cerito más. Pero si no, simplemente lo completa. Así. Y el de por sí le va a pedir el sistema que usted vaya completando dependiendo del nivel de precisión. ¿Cómo debo hacer la suma de números binarios? Debo saber la tabla de la suma, pues. No hay otra. Entonces, si yo sumo cero más cero es cero, dice. Es cero. Cero más uno, dice, es uno. Uno más cero es uno. Donde, en realidad, se nos pone un poquito complicado es aquí, donde es uno más uno. Uno más uno dice que yo escribo cero y luego uno. ¿Por qué? Porque en binario, el número uno más uno es dos. En binario sería uno cero. El número dos. Ese sería en binario. ¿Por qué? Porque el primer dígito corresponde al valor uno. Y el segundo dígito corresponde al número dos. Entonces, sumando esto, me da el número dos. Entonces, ¿qué hago? Escribo el cero y me llevo el uno. Por eso es que dice que escriba cero y lleva como acarreo el uno. Entonces, ahora ustedes me van a ayudar a hacer esta operación. Ayúdenme, por favor. Uno más cero, ¿cuántos serían, jóvenes? Uno más cero. Uno. Cero. No. Uno más cero. Uno, uno. Uno. Bien, ayúdenme. Fuertecito, por favor, me hablan. Ayúdenme, ayúdenme, porque si usted me ayuda, aprendemos rápidamente. ¿Sí? No es complicado. Ahora dice que tengo uno más uno. ¿Cuánto es? Cero. Y se lleva uno. Llevo uno. Cero. Entonces, escribo yo cero y llevo uno. Ese uno lo escribo aquí. Miren, así. Ahora tengo que hacer una microoperación aquí. Y digo cero más uno. ¿Cuánto es cero más uno? Uno. Bien. Ahora tengo otra microoperación que realizar aquí. Uno más uno, ¿cuánto es? Cero. 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 Y llevo uno. Bien. Ahora tengo aquí uno más uno, ¿cuánto es? Cero. Cero. Y debo llevar? Uno. Un uno. No deben olvidarse eso. Por eso le estoy enseñando el algoritmo para realizar esto, cómo lo hace el microprocesador, cómo lo hace el hardware, la unidad rimética lógica. Ahora tengo cero más cero. ¿Cuánto es? Cero. Cero. Ahora venimos, hace otra microoperación. Fíjese que está haciendo bits a bits. Está realizando la operación. Uno más uno. Cero. Uno más uno. Cero. 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 Y lleva un cambio. Y ahora dice cero más uno. 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 Ahora hace. Uno más uno. Cero. Cero. Y lleva un cambio. Y lleva un cambio. Y lleva un cambio. Ahora dice cero más uno. Uno. Ahora hace otra microoperación. Cero más uno. Uno. Uno más cero. Uno. Ahora dice cero más uno. 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 Uno más cero. Uno. Uno. Uno más uno. Cero lleva uno. Cero. Eso. Por eso ayúdeme. Mire, el material está hecho para que usted haga. Aquí es uno. Porque cero más uno es uno. Y ahora tenemos uno más uno. Cero lleva uno. Cero. Lleva uno. Y ahora tenemos aquí. Uno más uno. Cero. Y lleva uno. Cero. Y lleva uno. Así que coloca aquí el uno. Mire. Ahora digo aquí. Cero más cero. 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 Y por lo tanto. Aquí puedo asumir de que hay puro cero. Mire. Aquí hay un cero. Entonces yo digo aquí cero. Obviamente aquí abajo hay otro cero. Por ahí usted puede completar todos los cero que quiera. Esto digo aquí. Cero más uno. 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 Y digo aquí. Uno más uno. Ah, perdón. Uno más cero. Uno. Uno. Entonces fíjese que ya hemos llegado a sumar tal como lo hace el microprocesador. Ni más ni menos. Tal como lo hace la ALU. Bit a bit. Registro a registro. Entre los registros que tienen normalmente las ALU. O dile, perdón. El microprocesador entre los registros que tiene es AX, BX, DX. De ahí viene CX, FX. Todo con X. ¿Estamos de acuerdo? Así que. ¿Cómo yo averiguo cuál es el valor posicional de esto? ¿Cómo lo averiguo? Simplemente tengo que colocar un igual y sumar. ¿Qué debo sumar? Cada uno de los valores posicionales de aquí. Los que están con uno. Entonces sumaría donde está el 128 más el 32 más el 16 más el 2 más el 1 más el 0,5 más el 0,125 más el 0,625. Entonces el valor en decimal dice que es 179,675. Así dice. Entonces ahora lo mismo aquí. Coloco igual y debo sumar todos aquellos valores posicionales donde están con uno. Entonces aquí sería 64. Me va a ayudar. Por favor, cuidado que no equivoquemos. Aquí el 32 más el 8 más el 2 más el 1 más el 0,25 más el 0,125. Suficiente. Pulso Enter. Ahora aquí me dice que debo sumar todos los valores posicionales donde está con uno. Entonces coloco igual. Miren, igual. En este caso, 256 más 16 más 8 más 1 más 2 más 1 más 0,0625. Y como yo sé que está bien hecho. Facilísimo. Mira que esto solamente representa la conversión de los números. Pero esta es la prueba final donde agarra y hace la sumatoria decimal de estos dos números. Y me dice que este es igual que este. Por lo tanto, está bien. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? ¿Se comprendió? Sí. Sí. Entonces, jóvenes. Sí, primero. Tienen que hacer el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo tiene que hacerlo? Tiene que borrar esto. Mire, así. Por eso yo lo voy a borrar para que le esté mostrando cómo lo tienen que hacer. Borramos eso. Borramos todo esto. Borramos esto. Borramos esto. Y borramos eso. Nada más. Entonces, significa que ahora esto ya está listo para que usted pueda aprender. Entonces, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, bueno. Este es con varios dígitos binarios, ¿sí? Y este de aquí también son con varios dígitos binarios para poder sumar. Así que, con esto terminaríamos la clase de hoy, jóvenes. Tenemos que avanzar mañana ya en clases y seguramente vamos a avanzar mucho más. Eh, queríamos llegar mucho más, como le había dicho. Pero, bueno, como hicimos un repasito, nos tomó tiempo, jóvenes, ¿sí? Realizar conversiones entre unidades de medida de informaciones, ¿no? Realizar, aquí vamos a colocar, realizar, dice, ¿no? Operaciones aritméticas, ¿no? Con números binarios, octales, decimales y hexadecimales. Entonces, estamos, un ratito, estoy mal, números binarios. Solamente binarios, no estamos haciendo los otros, van a disculpar. Me estoy emocionando, jóvenes. A ver, esto voy a pegar para mañana, donde nos va a tocar seguramente mañana. Aprender mucho más, ¿sí? Bien. Entonces, jóvenes, hemos llegado hasta aquí. Ahora voy a compartir estos objetivos que es lo que realmente hemos llegado a hacer hoy día. Así que, mañana nuestra clase, jóvenes, ya es presencial. Así que, creo que mañana va a ser mucho más fácil poder, este, transmitir, jóvenes, los contenidos, despejar dudas y todo lo que sea necesario, jóvenes. Ya le he pasado los materiales. Ahora nos faltaría pasarle este material aquí. Así que, voy a grabarlo esto. Y, por supuesto, usted tiene que practicar para mañana con esta, con esta plantilla, las operaciones aritmétricas. Solamente para fines jóvenes, de, de, fines de, como información jóvenes, deben saber de qué es posible, jóvenes, utilizar Excel para poder convertir números de un sistema numérico a otro sistema numérico, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí, coloco un binario, ¿no? A ver, coloco de un número decimal. Y este número decimal automática puede utilizar una función como se llama de decimal punto a octal y convertirlo a octal. Obviamente, de esta celda. Todo lo que está rojito son números que yo puedo escribir, miren. Y puedo ocupar de decimal a binario, de decimal a hexadecimal. Aquí podría convertir de binario a octal. Y miren, de binario a decimal, Excel me ayuda. Hay dos ejercicios. Y aquí está distinto. Coloco en este sentido. Entonces, de binario a octal, a decimal y a hexadecimal. Me parece, no, me parece bien empezar, ¿no? De binario, ¿no? Entonces, voy a agarrar, voy a insertar aquí para no complicarlo mucho. Y voy a agarrar esto y lo voy a llamar. Y pone así, de binario. Después voy a colocar aquí octal. Nos insertamos. ¿Dónde está octal? Aquí está el octal. Me parece mejor así. Binario, octal. Luego viene el decimal. Y luego el hexadecimal, ¿no? Bien. Así está mejor. Entonces, simplemente tiene que invocar el nombre de la función, ¿sí? Y automáticamente ya lo tenemos. Guardamos esto. Entonces, estos dos. A ver, ¿dónde está el otro? Tengo que compartirle. Ya no más. Ya tienen que ir practicando. Así que puede colocar otro número. Y puede empezar a trabajar. Ya no más, jóvenes. No pierda el tiempo porque ya le he dicho que los módulos son muy cortitos, jóvenes. Bueno, quisiéramos que dure mucho más, pero no es así. Y mañana vamos a hacer, le voy a explicar cómo es que se realizan, jóvenes, las otras conversiones. Creo que aquí tengo uno de decimal a binario. Cómo se hace la conversión de decimal a binario. Y cómo se hace de binario a decimal. Así que para mañana voy a preparar estos dos separaditos. No esté así, no esté todo mezcladito. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a hacer mañana. Entonces, operaciones aritméticas. ¿Dónde están las funciones de conversión? Ahí dicen 0405, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí 0,02. 04.01 lo voy a llamar para que se venga por aquí. Mañana le voy a explicar eso, jóvenes. Bien. Disculpe una preguntita. La tarea de ayer, que nos dio ayer, en qué parte le tenemos que presentar. Tiene que hacerlo a mano o con una computadora. No tengo ningún problema. ¿Sí? Y debe cargarlo en una carpeta como imagen. Le saco una fotito, ¿no? O le saco una captura. Lo carga en una carpeta cada ejercicio, como imagen. Y luego lo debe subir a OneDrive. Todito. Y luego comparte el enlace por la plataforma virtual en la actividad que indica. En todo caso. ¿Pregunta de representación de datos? En todo caso, aquí dice... No, aquí dice práctica de representación de datos. Ah, ok, ahí. Perdón. Mañana me van a hacer recuerdo para que podamos cambiar. Y que... Aunque creo que de ustedes ya lo cambié, las fechas de presentación. No es que lo cambie, sino lo he extendido a alguna fecha de presentación. ¿Está me acuerdo? Porque muchos no están todavía en la plataforma virtual. No mucho, pero hay unos cuatro y esos tres o cuatro o dos que me han dicho algunos. No sé. Pero de todos los módulos, uno o dos son de cada curso. Entonces, voy a extenderlo todito, las fechas, diga. ¿Está bien? Mañana me van a hacer recuerdo de todo modo para que lo revisen. O si no, verifiquen si es que debería estar hasta este viernes mínimamente para que cumplan todos. ¿Sí? Bueno, jóvenes, con esto hemos finalizado la clase de hoy.